Hello, hello my friends. ¿Quieres descargar un paquete de sonidos totalmente gratis? Quédate en el siguiente video. Vamos con la intro. Ok, youtuber, ya estamos nuevamente por aquí en esta ocasión. Y antes de iniciar, pues quiero enviar un saludo muy especial a todas las personas que están constantemente dando like, que están compartiendo, que están comentando. Y gracias a este apoyo que le han dado a este canal, pues quiero con este video arrancar, digamos que una nueva perspectiva de este canal, en el cual pues muchos me han solicitado de pronto algunos paquetes, algún apoyo en la parte musical. Y hoy vamos a arrancar regalando un paquete de Sound Effects, efectos de sonido, los cuales pueden ser aplicables, ya sea que tú edites o crees remix, mixers o extender mix. Bueno, o sea, se puede aplicar en Audition, se puede aplicar en Fruity Loops, se pueden aplicar en Ableton, en Cubase, en cualquier software de edición. Y también si los quieres utilizar en vivo, ya en software de mezcla, entonces lo puedes utilizar también en Serato, los puedes utilizar también en Rekordbox, en Virtual DJ y en Tractor o en cualquier otro software de mezcla que estés utilizando. Esto le va a dar pues un aire muy diferente a tus mezclas, una atmósfera muy diferente, va a enriquecer el sonido de su música y le va a dar un toque personal. Vamos entonces a mostrar más o menos de qué compone el paquete. Son aproximadamente 25 o 27 sonidos que son más o menos así. Son bureaucrats Son pilgrim Son victor Son Impulse Son 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, en total son 27 sonidos, los cuales van a estar alojados en un servidor de Mega. En la descripción del video les dejo el link con descarga directa sin necesidad de pasar por páginas de publicidad. Van a tener el portal directo para poder descargar. El archivo va a tener una clave, la cual voy a estar colocando en estos momentos para que ustedes puedan descomprimir. Estos sonidos están en buena calidad para que los puedan utilizar, como lo dije anteriormente, en sus ediciones o lo puedan utilizar en vivo. Recuerden que si les gusta esto, por favor den like, compartan para así saber de qué les interesa. Y en el futuro, en el transcurso de esta semana, seguir regalando más paquetes, paquetes de scratch, paquetes de bases o loop. Y también de pronto estar regalando versiones extendidas de la música que está de moda. Entonces para que ustedes también tengan como esa exclusividad en la parte musical. Ya saben, si quieren que esto continúe, por favor like y compartan. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.